Inés Esteves también dijo, bueno, me dedico a la dramaturgia empezó a hacer talleres de teatro y le escribió inclusive una obra de teatro para Fabián Vena, así que ahora se pasó del otro lado de mostrador ¿Esa señora está con ellos? Los que se están chuponeando atrás, ¿están con ellos? Está Pamela David atrás de Fabián Vena ¿Con Iván Noble? No No, no, no Guarda la moto, guarda Cuidado con los motochorros Precursores de habitaciones separadas Sí, claro que sí En la casa que tenían No, no, puntualmente, me enteré después En Palermo y la vendieron Estaba pasando un momento complicado en su momento Fabián Vena, esta es la primera salida post, habían vivido una situación personal compleja Fabián, por supuesto acá ahora no se lo ve así como radiante pero bueno, nada, está saliendo por supuesto desde acá todo nuestro cariño Ahí está Fabián Vena Se lo veía como un poquito panzoncito se ve que estuvo comiendo Fabián Está bien, se relajó Bien, se relajó Se relajó, viste Está bien, le está sacando la traba al volante Con traba volante Traba volante Traba volante Traba volante Y Inés Esteves tenía el estéreo en la cartera Si hay algo un poco sexy es sacarle de traba al volante porque quedó medio como una antigüedad Sí, quedó como una antigüedad Útil pero antigua Como la carterita sobaquera Total, la carterita sobaquera La de Tito Morán, dice usted No, 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 no Ustedes conocieron el magazine Un abrazo a Tito Morán Un magazine Bueno, así que estaban almorzando Ahí estaban, estaban almorzando Hicieron la primera salidita de Fabián Vena Desde acá todos nuestros ¡Gracias!